¿Este año todos los estudiantes pasan de grado? En 2022 todos los estudiantes podrán matricularse en el grado o ciclo siguiente. Sin embargo, los estudiantes que no lograron el progreso esperado o que no tuvieron contacto con sus docentes accederán a una promoción guiada. Esto significa que tendrán más tiempo y oportunidades para avanzar en sus competencias. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una promoción automática, ser promovido y una promoción guiada? La promoción automática solo aplica para el nivel inicial y para los estudiantes del primer grado de educación primaria. Se llama automática porque independientemente de los aprendizajes alcanzados, el estudiante es promovido al siguiente grado o ciclo. A partir del segundo grado de educación primaria, el estudiante podrá ser promovido si logró los niveles esperados en las competencias desarrolladas para el grado que le corresponde. O, si no logró alcanzar estos niveles, podrá acceder a una promoción guiada. En el caso de la promoción guiada, no se registrarán calificativos en las competencias que no alcanzaron los niveles esperados. Y, durante el 2022, las y los estudiantes con el apoyo de sus docentes podrán tener más oportunidades hasta alcanzar los niveles requeridos. Una vez alcanzados, recién se podrán registrar esos calificativos. Por lo tanto, recuerda, promoción guiada implica que los estudiantes deben seguir esforzándose y trabajar durante el 2022 para alcanzar el nivel de logro esperado y completar todas las calificaciones que estaban en blanco. Motivemos a los estudiantes a seguir aprendiendo, favoreciendo su bienestar socioemocional y autoestima. Conoce más sobre promoción guiada en la norma técnica. Disposiciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.